You're disrupting these high-tech cultist rituals. You are splitting your fire team and coordinating what you never had to before. Muchas gracias, Agathe. Nos tenemos dos borrachos. Y entonces le dije, no puedes tratarme así. Y ya le dije, que te trae como me deja que lo sé. Ha sido un partidazo increíble. Cristiano Ronaldo ha estado espectacular. Cristiano Ronaldo ha estado espectacular. ¿Cuáles son de los personajes extraños que podemos esperar en algunos de los encuentros de historia? Con este culto...